Bueno mis muchachos, de nuestro curso DM300, acá les voy a hacer una pequeña retroalimentación de cómo escanear esta XTZ250. Este XTZ es modelo nuevito, debe ser por encima del 2022 porque trae ABS y trae otro tipo de computadora. Entonces, en este XTZ a comparación de la que nos traen ABS, vamos a conseguir este conector de 4 pines con línea CANBUS, pero este es para el ABS. ¿Y dónde vamos a comunicarnos con esta computadora? Vamos a ir a esta parte, vamos a zafar aquí y acá vamos a conseguir dos cables, uno verde claro, uno verde con raya azul y otro verde claro. Este que es macho es la línea K-Line que va a ir de acá a la computadora por este cable verde. Entonces ahí observamos, vamos a medir el voltaje, pasemos la llave y observamos una K-Line que es 11.20 voltios, en este caso un voltio por debajo del voltaje de batería. 12.35, un voltio por debajo de voltaje de batería, lo que les enseña ahí en el curso. Zafamos este cable, estos dos cables son una línea K-Line que va al ABS y otra línea K-Line que va al tacómetro de instrumentos. Vamos a conectar nuestro escáner, vamos a conectar nuestro cable original. Si vamos a usar el multipunta, lo que van a hacer es conectar los caimanes para que prenda el escáner y la línea K se la van a pegar a este macho, miren, a este. Y si tenemos el cable original, pues mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con este de ABS lo conectamos, él tiene 12 voltios ahí y él va a prender el escáner. Ahí nos vamos a comunicar solamente con ABS, ahí no nos vamos a comunicar con computador de motor. ¿Queremos comunicarnos con computador de motor? Agarramos el pin K-Line, este amarillo, hembra del escáner y se lo vamos a conectar a este macho. Solamente conectándolo así ya tenemos que tener comunicación. Vamos a buscar acá diagnóstico, esperemos, sí. Vamos a buscar Yamaha. Yamaha, busquemos por acá. Yamaha aquí está. Le damos ahí. Entonces vamos a seleccionar sistema, porque el modelo no nos aparece XTZ. Entonces seleccionamos sistema y le vamos a dar una prueba rápida. ¿Por qué? En prueba rápida, ¿qué va a hacer él? Ponga el interruptor en ON, ahí está bien. En ON, en ON. Él lo que va a hacer es buscar qué computadora va a conseguir o qué computadora hay en la moto y que él puede escanear. Entonces lo que siempre nos dice Yamaha, poner en OFF. Le damos OK, poner en ON. Y ella empieza a leer, a preguntar qué computadora puede este escáner de él. Entonces nos dice que nos aprobó la computadora de motor y nos dice que nos aprobó la computadora de la ABS. Entonces vamos a motor, le damos OK, le damos OK. Empezamos a ver cómo la agarra. Ponga el interruptor en OFF. Ponemos en OFF. Póngalo en ON. Ahí leemos código de error. Le damos OK. Leyendo código de error. No se encuentran código de error. Perfecto. Le damos escape. Si queremos borrarlo, lo borramos acá. Pero si nos metemos en transmisión de datos en vivo directamente acá. Nos va a entregar solamente tres datos. Miren. Velocidad del motor, temperatura del motor y SD. Listo. ¿Dónde nos entrega más datos? Le damos acá. Le damos escape. Y nos vamos a meter a servicio de mantenimiento. Le vamos a dar ahí. Nos dice ajuste de SEO y modo de diagnóstica. Dice ahí. Bueno, análisis. Diagnóstico. Entonces ponemos el interruptor en OFF. OK. Ponemos el interruptor en ON. Le damos OK. Y esperamos que nos aparezca. Entonces acá nos va a aparecer como aparecía en el escáner original de Yamaha. O sea, cuando el más viejito. Entonces nos dice. Sensor de. Bueno, aquí tiene un error de traducción. Sensor de publicación. Dice aquí. Del acelerador. Entonces el sensor del acelerador. Entonces acá nos dice. Que tiene que. Sí. Sensor. Sí, el acelerador. Acá nos dice que. El cierre completo debe estar entre 14 a 20 grados. Nos dice que ahí debería estar. Entonces lo conseguimos en 17. Y nos dice que abierto completo debe estar entre 97 a 107. Entonces vamos a acelerar la Daniel. Tengámonos un ratico ya que es un poquito lento. Ahí está todo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces nos dice que tiene que estar entre 97 a 107. Y está en 95. Entonces ahí está todo acelerado. Bueno, ahí le faltan dos graditos. Pero. Está correcta su aceleración. Ahora. Le vamos a dar F2 para adelantar la página. Y nos va a decir la presión. En el colector 86 kilopascales. Ellos dicen que tiene que estar entre 98 a 103. Pero recuerden que ellos esta medida y la toman es a nivel del mar. A nivel del mar tiene que estar en este rango. A nivel del mar va a estar entre 97, 98 a 103 kilopascales. Pero como estamos en Pereira. Cercano a los 1500 metros sobre el nivel del mar. 1450. Acá más o menos la presión es entre 85, 84, 86. Más o menos es acá. Entonces le damos aquí. Temperatura de aire. Le damos hacia adelante. Pulso de velocidad de la rueda. Sensor de inclinación. Dice que tiene que estar entre 0.4 a 1 voltio. Derecha. Y volteada. 3.7 a 4.4. Aquí nos dice que traen 1.1. Es decir, está en el rango. Ahí prende la moto. Perfecto. Eso es bueno que nos traigan estos datos. Ahora. Voltaje de batería. 11.96. Temperatura del motor 48 grados. Dice que en su trabajo normal debería estar entre 60 y 80. Interruptor de soporte lateral está en off. Está recogido. Bobina encendido. Acá podemos hacer pruebas de actuadores. Pruebas de actuadores. Entonces. Si le podemos colocar un chispómetro acá. Va a ser el chispómetro Daniel. Y podemos hacer activar esta bobina. Entonces coloquemos el chispómetro. A ver si es verdad. Si los chinos no nos mienten. Si los chinos de Temu no nos mienten. Entonces vamos a ir acá. Pongámoslo ahí mismo. Eso. Y le vamos a dar ok. La vean acá. O si quiere metale ahí los dedos Daniel. Le vamos a dar ok. Veanla. Hace la prueba de actuador perfecta. Pero. Pendiente acá. Vuelvo a sacar. Que en esta prueba se nos apagó el escáner. Vamos a volver a desconectar acá y volvemos a encender. Observamos de que el escáner quemó en paquets. Se quemó. Se quemó no. Se apagó. Cuando hicimos esta prueba. Entonces. ¿Por qué pasó eso? Ya que me pasó aquí en vivo. Con ustedes haciendo el video. Para que a ustedes no le pase. Tenemos conectado. Los 12 voltios de acá. ¿Verdad? Estamos haciendo una prueba de actuadores. Donde le vamos a ejercer. Bastante corriente a la bobina. ¿Qué pasó? Por acá tenemos un fusible. Que es de 7.5 amperios. Que es este. Y nos quemó el fusible. Y por eso nos quitó la alimentación de acá. Vamos. El fusible ya lo cambió Daniel. Sí señor. Cambiémoslo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si vamos a hacer prueba de actuadores. Para que no les pase a ustedes lo que me pasó a mí. Vamos a hacer esto. Miren. Vamos a conectar los caimanes. Vamos a conectar acá. Para que tenga la fuerza de la batería directa para acá. Y volvamos a hacer la prueba otra vez. Vaya conectando. Y mientras yo. Para que ustedes vean. Que ahí no se tiene que apagar el. El escáner. Entonces nos metemos acá. Y vamos a hacer la prueba. Bueno. Conectamos los caimanes. No importa que coloquen todo en positivo. Miren. Acá el positivo con positivo no va a tener corto. Si tenemos positivo acá. Y le ingresamos otro positivo. No va a pasar nada. Es voltaje. Lo que necesitamos aquí es la corriente. Entonces vamos a volver a activar la bobina. Para ver si nos vuelve a quemar. Empaque este. Le vamos a dar entonces OK. Vamos a ver la chispa. Tendría que darle ahorita. Ahí ya dio. Chispa. Chispa. Da 5S chispazo. Ya lo dio. Y observamos que ahí si no quemo empaques el. El. Scáner. ¿Por qué? Porque le conectamos el. El cable. Entonces. Ya sabe. Aquí aprendimos algo nuevo. Eso ya es. Pues corriente. Mucha caída de tensión y corriente también en el escáner. Lo que hace es. Pues aquí lo que hizo fue quemar el. El fusible. Pero de la moto. Ahora. También nos deja hacer. Inyector. A ese sí le vamos a dar OK. Y ahí vamos a escuchar que el inyector va a sonar. Nos deja hacer válvula FI. También se va a activar. Válvula ISC. Le llaman ellos. Códigos de error guardados. En el tacómetro. Entre otras cosas más. Eso. En el motor. ¿Verdad? Ahora. En ABS. Vamos a meternos ahora ABS. ABS. Sacamos todo acá. Vamos a meternos ahora en ABS. Vamos a. Buscar la conida de control. ABS. A ver. ¿Qué nos deja hacer en ABS? Le damos a OK. OK. Información de ECU. Leer código de error. Borrar código de error. Datos en vivo. No nos da. Ahí sí nos miente. Leer código de error. Sí nos va a leer código de error. Actual y histórico. Ponga el interruptor en NO. Le damos a OK. No se encuentran código. Eso lo deja ser perfecto. Borrar códigos también. Pero transmisión de datos en vivo. Vea lo que va a pasar. Vamos a ver. No soporta los datos en vivo. Ahí nos mienten los chinos. Datos congelados tampoco. Y servicio de mantenimiento. Nos deja hacer algo muy interesante. Modo diagnóstico. Entonces. Acá. Número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí lo que vamos a hacer es activar la electroválvula. Para que él vea como la fuerza del frenado. Entonces le damos a OK. Y vamos a hundir el freno. Suéltelo. Lo hunde. Y escucha en la electroválvula. Entonces. Acá nos dice primero que está usted frenando. Miren. Ahí está en OFF. Ahí ON. Suéltelo. OFF. Entonces. Si queremos que active. Le vamos a dar OK. Y usted va a frenar duro y soltar. Ahí se va a activar. Eso lo podemos usar para purgar los frenos. Para sacarle el líquido que está en las electroválvulas. Porque está abriendo la electroválvula. Porque tienes una sola. Un solo canal. La electroválvula. Tiene dos electroválvulas. Porque son dos electroválvulas por cada. Cada freno. Y el motorcito. Perfecto. Entonces. Acá les muestro lo que hace. O cómo conectar. El escáner. M300. A esta XTZ250. Espere. Espero ya hayan visto todo el curso. Les haya servido para. Sacarle el máximo. Por hecho. A este equipo. Si me estás viendo de otra red social. Que posiblemente suba este video. Te invito a nuestro curso. De escáner M300. Para que le saques el máximo provecho. Este escáner. Hace de todo. Y lo tenemos con un super descuento. Contáctanos por el. Más 57. 314-779-3152. A nuestro WhatsApp.